Una experiencia clásica de la modernidad y más que nada la convivencia, el hecho de que hayan decidido regalar el concierto, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Gracias. Fan, declaradísimo, música maravillosa, vaya, va a ser una caza, para mí va a ser una caza. ¿Qué esperas para el concierto de hoy? Lo máximo, lo máximo es lo que espero, muchas felicidades por dar este concierto. Lo mejor es esta música y que sigan trayendo sus conciertos aquí, buena música, lo mejor que puedan traer. Mejores ideas musicales que es Pink Floyd. Gracias. ¿Qué esperan para el concierto de hoy? Lo mejor de Roger Waters, lo máximo. ¿Por qué quisiste venir? Bueno, vengo desde Costa Rica porque México es cerca y la verdad es que es una gran oportunidad. ¿Qué esperas para el concierto de hoy? Gracias, Anu y mucha suerte por hoy. Gracias. ¿Qué esperas para el concierto de hoy? Pues divertirme, pues escuchar la música de Roger Waters, pues vibrar mucho, como siempre mucho. Gracias. Gracias. No sé, mucha emoción, que ese refrigerador como en los del foro soft, algo así. La verdad es que este hue es un de primer mundo. No espero nada menos ver algo así. A su altura, digamos. Gracias. Espero que sea un gran concierto como los que vieron en Faroza hoy. Yo siento que es imperdible, increíble, irrepetible. No se vuelven a repetir, es una experiencia única, una oportunidad histórica. Bueno, vine con mi novio, es súper fan de Green Floyd. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos esperando este concierto hace mucho tiempo. Pues espero que jugarlo bien, que no haya tanta gente. Pero creo que eso no va a ser posible, ¿verdad? Y bueno, estuve revisando el setlist y con que toque las dos horas, dos horas y media que pueda tocar, eso es suficiente para mí. Deberíamos, escuchar buena música y sumarnos a una protesta como fue ayer. Gracias. 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 Gracias.